¡Madrid! 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 ¡A la Madrid! ¡Vin a la mar! ¡Vin a la mar! ¡A la Madrid! El Real Madrid vuelve a la final de la Liga de Campeones ¡Campión! ¡A la final! ¡Campión! ¡A la Madrid! ¡Campión! ¡Bueno! ¡A la final! Bueno, me hizo vibrar Real Madrid y la madre que te parió Alabanza este equipo, señores y señores Una cosa de loco ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo inventar? ¿Qué quieren que le diga? Si es una cosa de loco este equipo ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡A la Madrid! ¡Vamos! ¡Vamos, madridistas! ¡Estamos en la final! ¡A por la Catorce! ¡Vamos, vamos! ¡A la Madrid! Bueno, Mico Vibrales, Real Madrid ¡Suscríbete al canal!